Doña Rosa Ema mira desconsolada los estragos que dejó en su negocio las fuertes lluvias. Su voz se entrecorta al narrar la pérdida de más de 40 años de trabajo. Estoy sacando y logrando lo que yo más pueda recuperar, como para quitarle también peso a la casa y sacando lo que nosotros más podemos recuperar, porque esto ya es pérdida total. La verdad han venido, han mirado, pero personalmente a mí no me han dicho nada. Yo me estoy quedando por ahí en Florida, aquí ya evacuamos todo esto y yo me estoy quedando por ahí en Florida. Dios mío, pidiéndole mucho a mi Dios que nos colaboren y que nos solucionen esto, porque esto está terrible, esto cada día está más terrible, con mucha tristeza, es una pérdida muy grande, porque esto aquí nosotros llevamos 40 años, yo aquí críe mis hijos, mis nietos, muchísimas cosas. Temos tanto sentimental, material, o sea, esto para nosotros es muy valioso. Confiando en Dios de que vamos a salir de todo esto, porque gracias a Dios no se ha muerto nadie. Sabemos que lo material se consigue, pero necesitamos que nos colaboren con esto, que nos solucionen esto, porque esto cada día es peor. En la parte baja de la feria, en el asentamiento La Cullanita, Doña Raquel también vivió un infierno el día del aguacero. La montaña se desprendió y arrasó con su vivienda. Como de las 3, 4 de la mañana fue cuando se sintió que empezó a caer tierra, los vecinos salieron y ahí fue cuando se vino el derrumbe, que cayó, parte del derrumbe que se vino cayó encima de la casa mía, que fue la que perjudicó totalmente la parte de atrás, que se cayó todo el techo, parte de las columnas, y así sucesivamente con los otros vecinos están igual, porque la mayoría de casas están ya greteadas y algunas ya están en el piso. Yo me fui a vivir donde un familiar, que ahorita estoy quedándome de un familiar, pero ahí vivían mis hijos y yo. Yo soy madre de cabeza de hogar y tengo tres hijos. Pues yo ayer fui a la alcaldía y lo que hablé con el arquitecto que me atendió, me dijo que ellos ya habían venido, que ya había venido el ingeniero y que tocaba con la presidenta, que la presidencia era la que estaba a cargo de eso. Pero que ahorita, por ahora, eso se demoraba y que pronto, pues hasta ahora estaban viendo qué proyectos sacaban para allá. Por ahora ellas y un centenar de familias están a la espera de una respuesta por parte del gobierno, pues el esfuerzo y sacrificio de toda una vida se lo llevó a la montaña.